Y yo esperando que volviera Tus aretes en mi cajón Y vieron pasar dos primaveras Tú, 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 tú Y me olvidaba Tú, tú, tú Traumatiste que al volver No serían secretos nuestros besos, no Tú, 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 tú Y me olvidaba Tú, tú, tú Ya fuiste a terminar con él Soy viajes y regreso Y por eso no No, no, no No quiero ya ni tus recuerdos Quien da para la pelota Y no tiene paz Y también el perro No debí quererte Siento ajena Porque ahora tengo la pena Guardaban flores en mi garrón Y se marchitaban de cansancio En esperar la ocasión De que un día enviaras por mi cuarto Tú, tú, tú Y me olvidaba Tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos, no Tú, tú, tú Y me olvidaba Tú, tú, tú Que fuiste a terminar con él Fue viaje sin regreso Y por eso no No, no, no No quiero ya ni tus recuerdos Quien da para la pelota Tú pierdes paz Y también el perro No debí quererte Siento ajena Porque ahora tengo la pena Dani Grabe esta baila Grabe esta baila Esto es un paro Jajajaja Aprieta DJ Dani El baile de la curada Que esta banda Perroguero Pierde el paz Y también el perro No debí quererte Siento ajena Porque ahora tengo la pena Así Sí Oh Vamos, vamos Sí Oh Que esta banda Perroguero Pierde el paz Y también el perro Oh Oh